Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo algunas de las obras más importantes de la literatura española, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca al Sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Esta obra es otra obra de teatro y sin duda podemos decir que en este canal el teatro ha tenido una presencia bastante fuerte en el reciente vídeo de La casa de Bernarda Alba, Luces de Bohemia, Calderón de la barca, La vida sueño y hoy le toca el caso a esta obra fantástica de la literatura. No olvidéis que tenéis versiones en YouTube con el teatro en directo, que es para lo que se supone que está concebido el teatro para verlo, no para leerlo, pero muchas veces en los colegios no se hace demasiado hincapié en esto. Este vídeo pretende ser un resumen de los aspectos más fundamentales de la obra, obviamente no puedo meterlos todos, pero si te gusta puedes suscribirte, darle a like y compartirlo. Y nada, sin más preámbulo, comencemos. Acto primero, escena primera. Don Diego, un señor muy rico e instruido de 69 años que pretende casarse con Doña Francisca, y Simón, el criado de Don Diego, hablan de lo bella que es Francisca y de que sería muy buena idea si ella se casase con Don Diego, y éste llega a la conclusión de pedirle su mano. Primeramente, Simón creía que Don Diego quería casar a su sobrino, Don Carlos o Félix, con Doña Francisca, pues su diferencia de edad es muy grande, pero Don Diego insinúa que éste es muy inmaduro todavía. Escena segunda. Doña Irene, la mamá de Doña Francisca que quiere casar a su hija con Don Diego a toda costa porque tiene mucho dinero, es rico. Doña Francisca, la hija de Doña Irene, todo el relato gira en torno a ella, es muy bella, tiene 17 años y no desea casarse con Don Diego ya que la diferencia de edad es muy grande y no se siente atraída hacia él. Y Rita, la criada de Doña Irene, se encuentran con Don Diego en una posada y comienzan a hablar. Escena tercera. Doña Irene y Don Diego conversan en el patio de la posada sobre lo buena y obediente que es Doña Francisca. Doña Irene relata sobre la ilustre abuela de Doña Francisca. Doña Francisca se muestra muy impaciente por irse durante toda la escena y al final se va haciendo una elegante reverencia a Don Diego. Escena cuarta. Don Diego y Doña Irene siguen con su conversación en el patio de la posada. Don Diego dice que le gustaría que Doña Francisca se mostrara un poco más entusiasmada con su futuro matrimonio y Doña Irene le miente diciendo que ella se encuentra de lo más encantada con el matrimonio, lo que pasa es que no expresa emociones de la mejor manera. Doña Irene muestra su desacuerdo contra los matrimonios de gente joven, casar a una mujer de 16 con un hombre de 25, pues dice que son muy inexpertos y poco ilustrados los hombres a esa edad. Ella misma se casó con su marido de 56 años cuando tenía 19. Escena quinta. Don Diego y Doña Irene hacen acuerdos para salir a pasear juntos a la siguiente mañana temprano. Escena sexta. Doña Irene da órdenes a Rita. Escena siete. Calamocha, criado de Don Carlos, entra en la posada con implementos de montar cansado. Oye a Rita que canta en la otra habitación. Escena ocho. Rita y Calamocha hablan y coquetean. Él le cuenta lo desanimada que se encuentra Doña Francisca con su matrimonio forzado, que llora todas las noches y que no tiene ánimos. Escena novena. Rita hace un monólogo y dice que Don Carlos todavía quiere a Doña Francisca, que esto va a ser una situación muy difícil. Doña Francisca sale de su habitación con señales de que estuvo llorando. Rita la consuela y Doña Francisca le cuenta que su madre la retó por no tratar con cariño a Don Diego. Rita le cuenta que no debe afligirse, que Don Carlos le ha venido a buscar y que todavía la ama y que va a hacer todo lo posible para estar con ella. Juntas hacen un plan y Doña Francisca se va al cuarto de Doña Irene. Fin del primer acto. Acto segundo. Escena primera. Doña Francisca hace un monólogo y habla de lo difícil que es el amor. Escena segunda. Doña Irene vuelve a retar a Doña Francisca por no apreciar a Don Diego y le dice que ella no está dando cuenta de la oportunidad que tiene de casarse con un hombre rico, ya que no importa el amor con gente joven, lo que importa es tener un futuro lleno de propiedades, de vestidos, de riqueza, pero que el amor, por así decirlo, profundo, con un hombre más pobre, lo único que trae son desgracias. Escena tercera. Entra Rita a la habitación con un par de velas y Doña Irene le entrega una carta para que se la entregue a Simón para que se la vaya a enviar a la oficina de la postal. Escena cuarta. Doña Irene alaba a Don Diego y cuenta todas sus riquezas. Doña Francisca no está pendiente de ello y Doña Irene intuye que algo está tramando. Doña Irene le dice que no le conviene desobedecerla pues lo pasará mal si lo hace. Doña Francisca se lamenta de tener una familia así que prefiera que encuentre el dinero antes que el amor. Escena quinta. Don Diego llega después de un largo paseo a la posada y se sienta a conversar con Doña Irene y Doña Francisca. Don Diego se esfuerza por descubrir los verdaderos sentimientos de Doña Francisca hacia él, pero su madre se intromete todo el tiempo diciendo que ella no tiene ni idea de lo que es la vida y de que ella debe quererlo por hacerlo caso a ella. Doña Francisca no se atreve a decir nada en contra de su madre y solo dice que ella va a hacer lo que a Doña Irene le apetezca. Don Diego le dice que lo único que quiere es saber si ella en verdad quiere casarse con él, pues si no lo desea y no lo estima, él no va a obligarla a hacer algo que no quiera. Pero no le gustaría estar con alguien que no le quiere de vuelta. Doña Irene habla todo el rato por Francisca y le dice que ella no hará nada que no le parezca necesario para su hija. Escena sexta. Rita le avisa a Doña Francisca que a Don Carlos ya llegó a la posada y que está dispuesto para hablar con ella. Rita le dice que debe ser breve cuando no hay mucho tiempo y se va a distraer a Doña Irene. Escena séptima. Doña Francisca se encuentra a Don Carlos y planean qué pueden hacer para estar juntos. Ella le cuenta que mañana partirá a Madrid y que llegando será la boda. Don Carlos le afirma que le seguirá a donde vaya e impedirá que la boda ocurra. Le dice que la ama y que va a hacer todo lo posible para estar con ella. Doña Francisca llora pues se siente sola y no sabe qué hacer. Escena octava. Rita viene a avisarles a Don Carlos y a Doña Francisca que deben separarse pues la comida está servida. Don Carlos se va para no levantar sospecha y le dice que en el día se encarará al que quiera esposarla. Se despiden así cariñosamente y se van a acostar. Escena novena. Don Carlos maldice al prometido de su amada que no sabe que es Don Diego su tío y busca la forma de separarlo de Doña Francisca. Calamocha va donde Don Carlos a ofrecerle comida pero justo llega Rita con dos tazones de sopa para ellos. En ese momento se aparece Simón en el pasillo y los hombres piensan qué decirle para que no sospeche de absolutamente nada. Escena décima. Simón se encuentra con los dos hombres, se saludan y conversan un poquito. Escena décimo primera. Don Diego sale de la habitación de Doña Irene y descubre con enojo que su sobrino se encuentra en la posada. Le pregunta disgustado si sucedió alguna desgracia y se sorprende que la hayan dejado salir de la milicia. Le dice que no puede aceptar algo así y que Don Carlos junto con su criado deben irse inmediatamente de la posada y que no van a poder dormir allí esa noche así que les echa de allí. Escena décimo segunda. Don Diego le da dinero a Don Carlos para el camino y le dice que lo que está haciendo es por su bien, que siempre lo va a querer y que lo perdona pero debe irse. Don Carlos se siente avergonzado por haber desilusionado a su tío pero también disgustado por tener que irse y dejar a Doña Francisca allí. Se despiden cariñosamente. Si la dejo la pierdo para siempre, murmura Don Carlos. Escena décimo tercera. Don Diego se siente orgulloso por el respeto que Don Carlos le tiene. Piensa que pronto le comunicará la buena noticia, que él se va a casar con su amante. Escena décimo cuarta. Doña Francisca le cuenta a Rita lo afortunada que es al poseer un amor como el de Don Carlos y que se siente muy segura junto a él. También dice que lo lamenta por Don Diego, pues que es un hombre muy bueno, pero el problema es que ella no lo ama. Y en esta obra estamos viendo constantemente la diferencia entre lo que la familia desea, que es un novio rico, un marido rico, y lo que una mujer joven desea, que es sentirse enamorada independientemente del dinero que tenga la persona con la que quiera casarse. Escena décimo quinta. Simón se encuentra con Doña Francisca y le cuenta que los ruidos que se escuchaban anteriormente eran de un teniente y de su criado que se marcharon de la posada por algún motivo. En realidad eran Don Carlos y Calamocha. Escena décimo sexta. Doña Francisca se da cuenta que las personas de las que hablaba Simón eran Don Carlos y su criado, y se deprime mucho. En esto llega Rita que también se había dado cuenta de que Don Carlos había ido y la consuela. Desprecia la acción de su amante y lo llama hombre indigno. Llora junto a Rita y se van a la habitación de Doña Francisca. Y con esto concluye el acto segundo del sí de las niñas. Acto tercero. Escena primera. Don Diego se encuentra en plena noche y sin ganas de dormir. Repentinamente se despierta Simón también y los dos conversan durante un rato. Pasado un tiempo escuchan una melodía que venía desde fuera. Era un hombre que le cantaba a su amada. Los hombres se retiran y escucha como Doña Francisca y Rita se asoman a la ventana. Escena segunda. Doña Francisca y Rita se asoman a la ventana del pasillo y descubre que la persona que está tocando la melodía es Don Carlos. Como estaba oscuro, Simón se acercó a la ventana del pasillo también y no lo descubrieron. Doña Francisca le dijo algunas palabras a su amante y luego éste le tiró una carta por la ventana, que debido a la oscuridad no pudo encontrar. Se dijeron que la buscaran en el día y se fueran a acostar. Escena tercera. Don Diego y su criado se sorprenden al descubrir que Doña Francisca tenía un amante e intentan buscar la carta que las mujeres no pudieron encontrar. Cuando la descubren van a buscar una luz para leerla. Escena cuarta. Don Diego hace un monólogo donde dice que siente mucha indignación y rabia que no puede reprimir, pero que también no puede culpar a nadie por ésta, pues la causa de este amante pueden ser las exigencias de él, la represión de Doña Irene o sólo una aventura de Doña Francisca. Podemos observar que durante la obra Don Diego es una muy buena persona que no va acorde con alguien que quiera forzar a nadie a casarse con él. Escena quinta. Rita va al pasillo nuevamente a buscar la carta de Don Carlos y mientras estaba en eso llega Simón con una luz. Rita se sorprende y Don Diego le pregunta que qué estaba haciendo allí y que estaba buscando. Rita, no sabiendo qué decir, le dice que fue a revisar la jaula del tordo de Doña Irene. Los hombres se van a la habitación. Escena sexta. Rita le va a contar a Doña Francisca que se encontró con Don Diego. Doña Francisca se da cuenta de que ellos estaban en el momento en que ella se asomó por la ventana y de que ellos tenían la carta. Se queja así de su desdicha. Dice que Don Carlos se fue porque había un competidor más y no tenía ganas de luchar por ella y entonces se encuentra muy deprimida. Escena séptima. Don Diego manda a Don Simón a buscar a Don Carlos a caballo. Don Carlos saluda a Doña Francisca como si nada y le pregunta por su madre. Escena octava. Don Diego se sienta a conversar junto con Doña Francisca. Él le pregunta si en verdad desea casarse con él y si tiene algún otro pretendiente. Le recuerda que él la quiere mucho y que si no tiene a nadie con quien casarse, ¿por qué está tan deprimida? Ella le cuenta que no puede contarle su aflicción y que no importa lo que ella sienta, pues de todas formas se casará con él para que su madre sea feliz. Don Diego le dice que no se sienta triste, que la entiende y que puede contar con él como amigo. Doña Francisca se siente muy agradecida por su amabilidad y se despide besándole las manos. Escena novena. Simón le avisa a Don Diego que pudo alcanzar a Don Carlos y que se encuentra en la entrada de la posada, que le dio su recado y que no alegó ni una palabra. Don Diego manda a avisarle que suba. Escena décima. Don Diego encara a Don Carlos y le muestra la carta que él había enviado a Doña Francisca. Le pide una explicación a eso y que por favor le explique cómo empezó todo. Don Carlos accede y le cuenta que la conoció en Guadalajara el año pasado, que apenas la vio sintió que la amaba y ella sintió lo mismo por él. Por mucho tiempo hablaron por cartas y así supo que era la indicada para casarse. Dijo también que un día se fue lejos a una batalla y que por medio de una carta supo que su madre quería casarla. Se acordó entonces de su promesa de casarla con ella a toda costa y se subió a su caballo para ir a la posada donde se encontraban en Zaragoza y que los demás su tío ya lo sabía. Don Carlos le dice que aunque él se case con ella jamás tendrá su amor y que ella siempre sentirá algo por él. Don Diego se siente ofendido por lo que su sobrino dijo y Don Carlos le dice que nunca quiso hacerle daño, que la forma de demostrar esto era su obediencia yéndose lejos de Doña Francisca. Doña Irene se aproxima a la habitación y Don Diego hace a Don Carlos esconderse en la habitación contigua. Escena decimoprimera. Doña Irene entra en la habitación y ve que Don Diego está un poco inquieto. Le pregunta si sucede alguna novedad y Don Diego la invita a sentarse. Le dice que su hija está enamorada pero que no está enamorada de él. Doña Irene se pone a llorar y se lamenta de que está sola y todos la desprecian. Cree que Don Diego ya no quiere a Doña Francisca y que está buscando pretextos para dejarla. Don Diego le pide que le deje contarle la historia antes de juzgarle. Le dice que Doña Francisca hace un año que tiene un amante. Le cuenta que ya se han jurado amor eterno y matrimonio y le pasa la carta de Don Carlos a Doña Irene. Esta se indigna y llama a gritos a Doña Francisca. Escena decimosegunda. Llega Doña Francisca y Rita a la habitación junto con Doña Irene y Don Diego. Doña Irene les muestra la carta que Don Carlos les había mostrado y le pregunta que qué está sucediendo. Al principio Doña Francisca se enfada con Don Diego por lo que había hecho pero Don Diego le explica que no es culpa suya y Doña Francisca acepta que es cierto que tiene un amorío con el sobrino de Don Diego. Doña Irene entra en cólera con Doña Francisca y quiere pegarle pero Rita y Don Diego lo impiden. Escena decimotercera. Al ver que Doña Irene pretendía dañar a Doña Francisca, Don Carlos sale de la pieza donde se escondía y va a defender a su amada y la abraza. Don Diego le dice a Doña Irene que él es el que está enamorado de su hija y que los perdona para que puedan irse a vivir juntos. Le dice a Doña Irene que hizo muy mal en reprimirla y en no dejarla decidir por ella misma. Doña Irene al ver que se amaba muchísimo decidió finalmente dejarles casarse y darle su bendición. Don Diego termina diciendo que aunque es viejo y esa era su última oportunidad de casarse, va a vivir feliz sabiendo que gracias a él una bella pareja va a poder tener una familia, su sobrino y Doña Francisca de la que vive enamorado. Y con esto concluimos la obra El sí de las niñas. Espero que os haya quedado todo claro y si no ha sido así me lo ponéis en un comentario y lo contestaré en cuanto lo vea. Muchas gracias por estar allí un vídeo más. Si tenéis alguna sugerencia por favor ponedme en los comentarios y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.